Vienen alumnos de tercer grado de cuatro divisiones con sus docentes y algunos padres que los acompañan. Y la idea, bueno, ellos ya han tenido, nos han visitado el año pasado y bueno, este año quisieron repetir la actividad. La actividad de hoy, bueno, va a consistir en una charla sobre el consumo y la importancia del consumo de frutas y hortalizas, la importancia en la alimentación y en la nutrición, que va a estar a cargo de Laura Tamioso, que es docente de la Universidad de la Cátedra de Fruticultura y también ella trabaja en el Pro Huerta del INTA. Y también la va a acompañar una estudiante, que es Ana de Ingeniería Agronómica, que es Ana Llames. Y por otro lado, bueno, después vamos a mostrar todas las actividades que nosotros hacemos acá en el vivero, desde lo que es la producción de lombricompuesto, y eso es importante para transmitir todo lo que es el reciclaje de desechos orgánicos y la importancia de transformar un desecho que es una basura en algo útil, como es el abono para las plantas, y después el uso de eso en la producción de las plantas. Entonces, bueno, van a ver lo que es la producción en bajo invernáculo y después la parte de canchas de cría, donde se crían las plantas, valga la redundancia, y bueno, todo lo que hacemos acá en el vivero, que es bastante diverso.